Bienvenidos a Cápsula Olímpica, una presentación de El Banquillo, espacio deportivo gracias a Samsung, orgullosa marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Los atletas que ya participaron por El Salvador en los Juegos de Tokio 2020 han intentado dar lo mejor, pero por ahora no han podido dejar una buena imagen y han estado lejísimos de las medallas. El nadador salvadoreño Marcelo Acosta, quien portó la bandera del país en la inauguración, tuvo un gris paso en su primera prueba en Tokio 2020, al terminar este martes en el puesto 31 entre los 34 participantes en los 800 metros libres, distancia que nunca se había disputado en Olímpicos. Si bien Marcelo terminó segundo en su hit de clasificación, su crono de 8 minutos 3 segundos, para cubrir la distancia, estuvo lejísimos de su mejor marca personal, que es de 7 minutos y 55 segundos, según los registros de la Federación Internacional de Natación, tiempo que logró cuando Marcelo tenía 21 años en la Copa del Mundo disputada en Hungría en 2017. Cabe recordar que Marcelo se colgó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nainzín, China, en 2014, en la prueba de los 400 metros libres, en la cual no va a competir en Tokio 2020. Dato curioso, el oro en esos Juegos Juveniles de 2014 fueron para el rumano Mijailo Romanchuk, que en Tokio 2020, en estos Juegos, acaba de clavar un nuevo récord olímpico en los 800 metros libres justamente, con tiempo de 7 minutos y 41 segundos, muy por encima del rendimiento que tuvo el salvadoreño. Acosta, quien compite en sus segundos Juegos Olímpicos tras estar en Río de Janeiro 2016, todavía tiene pendiente en Tokio 2020 la prueba de los 1500 metros estilo libre, que será el próximo sábado. En esta distancia, su mejor tiempo histórico es 15 minutos, 4 segundos, logrados también en el Mundial de Hungría 2017. Así que toda la fuerza para Marcelo Acosta, y que este sábado, intente dar lo mejor en las piscinas japonesas. Esto fue Cápsula Olímpica, presentada por El Banquillo. Espacio deportivo gracias a Samsung, orgullosa marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El Banquillo. El Banquillo. El Banquillo. Gracias.